Para cantar el nacido Oigo fla que el viento lleva A veces canto en el armón Que se deshaja de pena A veces vemos del fuego palabras de primavera Mi sangre canta por dentro como la lluvia por fuera La noche canta y convierte a sus pájaros en estrellas Pero cuando canta el pueblo musicaliza mis vendas Yo nunca miro a la rosa por su color de quimeras La miro porque ella tiene la sangre de los que sueñan Porque en su cajón florece la mano del que la siembra Si el canto no se levanta como la hojera del fuego Si no liberan la pena de los que están en la tierra De nada sirve que suene la vaga de la chancarera Así como canta el río cuando la noche lo ciega Sin mirar su camino sigue su rumbo de piedra Yo le cuento a los que vienen caminando por la tierra Con plazas azules estrellas y una guitarra encendida En su corazón de pueblo la vida sufre y agita Con el ruido de su pombo las esperanzas marchitas Por eso canto a las cosas que me van dando la vida A los changuitos de barro odiando lunas perdidas Al tallo con sus espinas y alambre con sus heridas Si el canto no se levanta como la hojera del fuego Si no liberan la pena de los que están en la tierra De nada sirve que suene la vaga de la chancarera